¿Qué tal? Muy buenos días, cinco de la mañana con treinta minutos. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Temperatura aquí en el centro de Monterrey está marcando actualmente dieciséis grados sentidos, con viento en calma, humedad, noventa y cinco por ciento, presión de mil quince milibares. Vemos todavía la imagen de radar, algunos núcleos de lluvia que estuvieron dominando esta madrugada y con todavía una ligera probabilidad de lloviznas, principalmente esta mañana en el estado de Tamaulipas. Esperamos que para las próximas horas ya nos estén presentando lluvias. Si lo medio nublado esté dominando y hoy la máxima temperatura esté marcando, hasta veinticinco grados sentidos, una temperatura más agradable. También esperamos ya estar contando con periodos importantes de sol para este día y que nos estén presentando lluvias. Mañana esperamos también una condición similar, cielo medio nublado, mínima de dieciséis, máximo alcanzando hasta veintisiete grados sentidos. Pero nuevamente el próximo viernes regresa la inestabilidad, otra vez estamos esperando lluvias, de esa misma forma para todo el fin de semana, viernes, sábado, con mínimas de diecisiete, dieciocho y las máximas entre veintitrés a veinticuatro, con cielos nublados, con lluvias y también con posibilidad de alguna tormenta eléctrica. Próximo domingo esperamos que mejore la condición y también para iniciar la próxima semana con cielos despejados, mínimas de doce a quince, las máximas alcanzando hasta veinticuatro grados sentidos. Vemos actualmente la imagen de satélite, toda esta zona inestable que se está presentando sobre la parte noreste del país. Ya en las próximas horas esperamos una circulación que esté ayudando a que se retire esta nubosidad y pueda despejarse el cielo aquí en Monterrey y estemos gozando ya de temperaturas un poquito más elevadas por la tarde debido a un canal de alta presión que va a estar dominando también la parte norte y noreste del país, lo que va a permitir este incremento de temperaturas. Y lo vemos también en otros puntos, en Saltillo, hoy esperamos que ya no se presenten lluvias, máxima temperatura de veinticinco grados, en Macal en hoy hasta veintiocho, cielo medio nublado, en Dallas veintitrés, también con lluvias, en Chihuahua también algunas precipitaciones, máxima de veintitrés, en Guadalajara y Acapulco despejado, máximas de veintisiete a treinta y tres grados, Veracruz con veinticuatro, en Cancún hoy hasta veintiocho con cielo despejado, vemos en Mérida hasta treinta y tres, cielo medio nublado va a estar dominando, en Oaxaca veintiocho, Tampico con veintidós, cielo medio nublado, el DF alguna precipitación puede estar dominando para hoy, máxima de veinticuatro grados, Torreón, Mazatlán despejado, máximas de veintiséis a veintisiete, en Laredo, Houston, San Antonio, máximas para hoy de veintidós, veinticuatro grados con cielo medio nublado y también con alguna ligera posibilidad de precipitaciones, hoy el amanecer aquí en Monterrey, a las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, muy tempranito la puesta hoy, a las seis con cincuenta, serán doce horas con cuatro minutos en total de luz de día, siguiente pasión, el próximo viernes, será cambio a luna nueva, a las tres de la mañana con treinta y seis minutos, y también iniciamos el próximo viernes la primavera, el equinoccio será a las cuatro de la tarde con cuarenta y cinco minutos, es la información del pronóstico del tiempo, les deseo que tengan un excelente día, continuamos.